Hola a todos y bienvenidos a una nueva apertura de la serie 3 de tarjetas Amiibo, tenemos tres sobres y en el primero nos sale la número 280 Victoria. La siguiente carta es la número 235 Spork. Y la tarjeta especial es la número 216 Guindo. Vamos ahora con el segundo sobre, tenemos a la número 289 Serafino. La número 222 Miranda. Y la tarjeta especial es la número 209 Damorsi. Y la tarjeta especial a la tarjeta especial al açougan. Y Maruçta, según lo pues he saca de las armas editibles, y la tarjeta especial aérea, y la tarjeta especial a los los derechos tenemos en la tarjeta especial a favor del Vamos por último con el tercer sobre, tenemos la número 278, Dory. También tenemos la número 254, Jimena. Y la tarjeta especial es la número 213, Candrés. Y nada más. Nos despedimos echándole un vistazo al álbum y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta la próxima! Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Suscríbete y sígueme! ¡Suscríbete y sígueme!